Bienvenidos a NONE, Nights Original Noise. Un mundo musical donde la tecnología y la vanguardia del sonido se funden en una de las salas más impresionantes del país. En NONE encontrarás el mejor equipo humano que hará de tus noches de fiesta algo diferente a lo que ya conoces. NONE es sin duda la referencia de la fiesta dance no solo en Euskadi, sino también en el resto del país. En NONE tendrás todo lo necesario para disfrutar de la música y de la noche, porque además de ser una macro discoteca, posee zonas de ocio como su fast food donde reponer fuerzas cuando te apetezca, una terraza donde descansar y una zona merchandising donde comprar todos los artículos NONE. Siente con nosotros el sonido e iluminación espectacular, visuales y el equipo completo de Goos que animarán tu fiesta como cada fin de semana. A partir de junio de 2005, la NONE remodela su interior con una nueva cabina y trae el efecto Megatron con la mayor equipación en sala nunca vista antes en Euskadi. Pantallas de plasma, zona VIP y el mejor sonido e iluminación que hacen de NONE una de las mejores salas a nivel nacional. Todo esto acompañado de los DJ residentes NONE, que por su estilo, contundencia y feeling con el público, permanecen en lo más alto del panorama nacional. DJ Gordy nace en 1983 en Eibar. A los 7 años, mediante recopilaturas de la época, descubre lo que serían sus inicios en el ambiente dance local. En 1999, madura y concreta la idea de sumir esto no solo como hobby y se centra en desarrollar su faceta como DJ. Ya en 2000, inicia su carrera profesional en el pub Malape, compaginando una residencia en las sesiones Young de la Sala Guas del Goibert. En enero de 2001, entra junto con el ganador del concurso de DJs, en la NONE, como residente en el Chill Out. Un año después, se reestructura la cabina principal y entra a formar parte del team de DJs oficiales. Y ya en 2005, se inicia una nueva etapa llevada por DJ Gordy y Carlos Revuelta, que Gordy compagina con su faceta de productor con múltiples discos en el mercado. Carlos Revuelta DJ inició su carrera profesional en una conocida sala de Torrelavega, que daría paso a varias residencias de la misma localidad. Su carrera musical crecía no solo en Cantabria, sino también en el resto de provincias. Fue residente, primero, de la Sala Venecia, en Motrico, y pasó a incorporarse en 2003 a la cabina NONE. Carlos Revuelta también despunta en su faceta como radio DJ, participando en los 40 principales, donde obtuvo un primer puesto en un concurso musical a nivel nacional. Actualmente, desarrolla su trabajo en la cadena SER. Siendo DJ, productor, locutor y promotor de eventos, hace de Carlos Revuelta una institución en NONE. Sin duda alguna, NONE te ofrece una oferta musical inigualable en una discoteca de grandes dimensiones. Si lo que buscas es buen ambiente y disfrutar del mejor sonido dance, no busques más. NONE te está esperando. Para llegar hasta la Sala NONE, autopista Donosti-Santander, salida Lemoa. NONE. Night's Original Noise. La vanguardia del sonido. NONE. Night's Original Noise.